Todo comenzó como un meme, un momazo, un memerengue de internet Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal Ya valió madres entonces eh, ya valió Tengo un problema Ganamos, ganamos Bueno tengo dos problemas Bueno tengo muchos problemas Aquí empieza la pelea, así que Hola, soy Soy Batman Hola, niño Seré tu peor pesadilla Apenas empieza Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, dijillos No turn it back we are born a dream and a world for a scene where we never could reach ¡Suscríbete al canal! 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 El poder es demasiado. Número es una la máxima. ¿Cámara Leroy comunicándose con la base central? ¿Me escuchan? La verdad, no me esperaba que con la ayuda de los hombres televisores, eso podría mejorar. Incluso a los que estaban siendo controlados por los Toilet han sido liberados. Creo que esta amenaza por fin acabará ¿Pero qué? ¿Están mutando? Esto tengo que decirle a los... ¡Vamos a vivir! ¡No! Ya vale mal ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Bromeas? Es un papucho ¡Ya cabrón! Hable bien ¡Es saga! ¡Gracias! V whipped dios ay esta noche se pone cada vez mejor PERO QUÉ HA PASAO AL INFINITO Y MÁS Hasta la vista, baby Cagaste Me golpeaste, llama a una ambulancia Pero no para mí Yo antes era como tú Ayúdame Vamos muchachos Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos Allá Acabó Vete a tomar por culo, hombre ¡Correle, güey! ¡Hijo de la pinta! ¡Madre, viene detrás de mí! ¡Correle! ¡Viene un puto perro detrás de mí! ¡Hola, gente de YouTube! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sea de acceso! Venir Venir a por mí, pero con la cara destapada Aún eres muy débil No me odias lo suficiente ¿Eh, Will? ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¡Wooow! ¡El señor de la lucha! ¡Un digno oponente! ¡Oh, no! ¡Cagaste! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Get over here! ¡Eres un manco como Jair 17! ¡Manco como Jair 17! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Como! ¡Como! Tú no has visto nada ¿Qué? ¿Papá? Esta historia continuará De inmediato ¡Hoppy, hoppy, hop! ¡Oh, ahora sí! ¡Yo te cargo el payaso! ¡Nosotros somos de baile! Bueno, lo haré a la antigüita Con dos espadas Y máximo esfuerzo ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hemos vuelto! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ganamos! 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 ¡Muere! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡Blue Virul 18 de agosto! ¡Solo en cine, señor! Esto ya no es divertido Es triste Soy guapo Lo sé ¡Oh, ahora sí! ¡Yo te cargo el payaso! ¡Te voy a... ¡Boo! ¡Boo! My name is No My sign is No My number is ¡Oh, es el mucho patrón de los burros! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡FATALITY! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madre! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Correle, güey! ¡Hijo de la pu...che madre! ¡Viene detrás de mí! ¡Correle! ¡Viene un pu... perro detrás de mí, güey! ¡Cotón! ¡Go, Kame, Kek! ¡Vivele! ¡Vivele! Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. ¡Yay! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madre! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Kotón! ¡Go, Kame, Kek! ¡Get over here! Fatality. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay! ¡Imaginate que luego de... ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Ya valió madre! ¡Enemies spotted! ¡Nope! ¡Nope! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡No siento mis piernas! Espero que tengas una feliz Navidad Al lado de todos tus seres queridos Bueno, de los que siguen en vida ¡Cállate! La venganza nunca es buena ¡Mate el alma y la envenena! ¡Get over here! A lo salvó la Virgen de Guadalupe Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo... Se ha detectado una amenaza La base de datos de virus Ha sido actualizada No hablo takataka Hoy la luz también Soy internacional ¡Cacaste! ¡Gene, nene, nene! ¡Horraele, güey! ¡Hijo de la ambrinud! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Ay que miedo yo me voy Me das lastima Prime Esta historia continuara Joder esto si es cine Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos Y quiero que tomen Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Ya cabron, hable bien Hasta la vista, baby Cállese señora Vete a tomar por culo, hombre La base de datos, la base de datos de virus ¿Yo voy? ¡NED! ¡Cóllate! ¡NED! ¡Cóllate! Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durará tan solo un segundo El macho No creo Ahora si yo te cargo el payaso, te voy a putear ¿Qué ha hecho el límite? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piensa que chato, piensa Y yo a ti, ciudadano promedio Vamos a morir Ahora si viene la chica Yo estoy curioso La venganza nunca es buena ¡Ve, papi! Fatality Omae wa moo shindeiru ¿NANI? Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez No, ya la valió madre ¡Ya valió madres! ¡Córrele! ¡Viene un pinche perro detrás de mí, güey! ¡Uuuuuh! ¡Ciaaaaaaah! 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 ¡Ciaaaaaah! ¡Ciaaaaaaah! ¡Ciaaaaaah! Sit, talk to me, dammit o else, I'm gonna throw you in the fire! ¡Mira, gringafutas! ¡Te he dicho mil veces que yo no abro inglés, puñeta! ¡Ciaaaaaah! ¡Ciaaaaaaaah! ¡Ciaaaaaaah! ¡Ciaaaaah! ¡Ciaaaaaah! ¡Ciaaaaaah! ¡ ¿Y ahora qué, tontito? ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes! ¡Lo siento mis piernas, don Cangrejo! ¡Me golpeaste! ¡Llama a una ambulancia! ¡Pero no para mí, estúpido! Aprovecha el bug, aprovecha el bug... ¡Arriba, Cristo! ¡Arriba, Cristo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡¿Lo oyes?! ¡Adiós! 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 Bueno, está enojado por'da. Parece que habla muy rápido. Escupe siempre a ser el sonido de la cheeky en sus lenguajes se usa mucho. Ah, ¿qué dijo? Son interesantes, fue... ¿Guerra? ¿Guerra? ¡La última oración fue sobre guerra! ¡Pum, pum, cólicos! Dejen a mi peschecha ¡Gracias, papi! Eres mi bebé, mi bebé ¿Te crees capaz de hacer estas cosas, pero no es así? No, ya la valió mal Sigan viendo F en el chat Nuestra batalla será legendaria ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Terranator! El coche más poderoso que ha existido ¡Cuánto razón! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Hoy la lucha empieza ¡Muñad! 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 ¡Hemos vuelto! Está bien. Toma la casa mami. ¿Pero qué ha pasado? Repete el flow. Me gusta probar tu voz. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¡Ya bandieron madre! Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta, no es real, no es real. ¿Qué se armen los pinches chingadasas? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Qué se armen los pinches chingadas? ¿Eres uno de esos héroes? Lo fui una vez. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, 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 no Hóerle güey, hijo de la pinche madre, viene detrás Terra Nator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turn No, se ha vio A ver si esto es de tu talla, amigo de la ley Es el batillo, es real, tómenme una foto Oh no, hermano Mira güey, mi dedo jajajajajaja Hasta la próxima Tú no has visto nada Tengo miedo, no, 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 no voy a tener confianza, tengo miedo Concha de tu madre, ahí viene Andy Hasta la próxima No pueden hacerme esto a mí Yo soy un mago, desaparezco Yo inicié esta compañía Aprovecha el bug, aprovecha el bug Hola ¡Esto es trampa! Estoy cansado, jefe ¡Esto es trampa! ¡Oh! ¡No, me tiran, me tiran ¡Ah! ¡No! ¡Me tiran, me tiran ¡Ah! ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Los dioses del Olimpo me han abandonado. ¡Oh! ¡Esto es una porquería! ¡No, mi son es! ¡No, mi número es! ¡No! ¡Dime si esto es amor! ¡Ja, ja, sí! ¡Como si esas cosas pasaran! ¡Ja, ja! ¡Ya valieron más! ¡No! 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 ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Nos기는 más! ¡ remindac circumpiliyorse! ¡Andres! ¡Hasta la próxima! ¡J 42, wells! ¡ces negros! ¡C budgeting! ¡Nos! ¡Hasta la próxima! ¡ вик! ¡No! Está frío, está frío Llegó la hora Hey, estamos de vuelta Yo soy mago, desaparezco Correle gordo, correle gordo Double kill Oh, ahora sí, yo te cargó el payaso, te voy a putear No puedo creer que sigas conmigo, yo te guía Pasa para acá Tenga piedad Dios tiene piedad, yo no Aprovecha el bug, aprovecha el bug I will kill you Yo no, 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 no. ¡Pum, pum! ¡Colico! ¡Seguñan! ¡Seguñan! ¡Cecha! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Otraum, hombre! ¡No, ya vale madre! ¡Stef Haga! ¡Es... Chagay! Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Hola, buenas tardes! ¿Qué es mi nombre? ¡Acadón! A trabajar. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¿Qué? ¿Papá? Así es como se hace. ¡Uh! ¡Je, je, je! Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Siento mucho decirte. No es la realidad. Esto no es un juego. Nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. Siento mucho decirte. No es la realidad. Esto no es un juego. Nada es un juego. No mames. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Me golpeaste. Llama a una ambulancia. Pero no para mí, estúpido. Ahora tengo el poder absoluto y me la pedo. ¡Muy pegriloso! ¿Estás seguro que está quedando bien? Yo pasé con 10 matemáticas. Está bien. ¡Puta que asco! ¡Acabó! ¡Jajaja! ¡Oh! Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo me estoy asustando? ¿Y ahí o ya? Cuando quieran que al chile no les tengo miedo. Aquí no chiquistriquis. ¡Oh! ¿Eh? ¡Aveganle, gordo! ¡Aveganle, gordo! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora viene la guerra. ¡Está bien! ¡Suscríbete a mi canal y activa la campanita! ¡GANOOOOOO! ¡Ya no hay buenos días, Bart! ¡Martillazo en el...! ¡Martillazo en el...! No es hora de pensar Es hora de correr Correle gorbo Correle gorbo Vamos a vivir Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Correle wey No, no, no Viene detrás de mi Correle Viene un pinche perro detrás de mi Wey ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No había otra manera Se ha detectado una amenaza ¡Hora de sacar la basura! ¡El poder es mío! No, no Yo soy mago Desaparezco ¡Acabón! Todo esto nunca pasó, caballeros Y no quiero nada de papeleo del asunto Ahora viene la guerra